Sobraron las palabras Nos atrapó la seducción Con solo una mirada Sabíamos ya la intención Me la acerqué, le pregunté ¿Quiere bailar? Me dijo yes Me la llevé a otro lugar Y me entregue al pase Y al igual ella también Ahora me llama pa' otra cita Y sé que ella necesita Que le haga un par de cositas De esa mala mala que la pone bien loquita Y no Por eso llama pa' otra cita más Y sé que ella necesita Que le haga un par de cositas De esa mala mala que la pone bien loquita Y sé que quiero volver a tenerla en mi cama Semidesnuda, llena de ganas Pidiéndome que le haga el amor El amor Mis labios recorriendo su espalda Mis manos rozando bajo su falda Su cuerpo completo bañado en su dor Y yo perdiendo el control Ahora me llama pa' otra cita Y sé que ella necesita Que le haga un par de cositas De esa mala mala que la pone bien loquita Por eso llama pa' otra cita Por eso llama pa' otra cita más Y sé que ella necesita Que le haga un par de cositas De esa mala mala que la pone bien loquita Y sé No hay nadie Que la toque como yo Solo sexo Aquí no existe el amor Ahora me llama pa' otra cita Y sé que ella necesita Que le haga un par de cositas De esa mala mala que la pone bien loquita Y no Por eso llama pa' otra cita más Y sé que ella necesita Que le haga un par de cositas De esa mala mala que la pone bien loquita Y sé In your heart Let's do it Ride it My body My body Waiting Coming Jump on it If you're only Let's do it Ride it My body Gracias por ver el video.